Y ahora a todas las mujeres, enséñenle a su macho como se mata el gusano Zulil Zulil Ahora les voy a enseñar como se mata el gusano, como se levanta las manos, haciendo movimientos sensual Ahora les voy a enseñar como se mata el gusano, como se levanta las manos, haciendo movimientos sensuales y como se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así así, 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 así clicked như El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así ¡Hueve el gusano! Música 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 ¿Qué estás tomando? Así Así me gusta ver Así me gusta ver Así me gusta ver Así me gusta ver ¿Y cómo le gusta Chusito? El mero mero Saludos a las hermanitas Castro Eso Saludos a la gente Chichocole Saludos a la Hilda Ay, ay, ay Bueno, y vamos a bailar Y esto dice Cuidado con mi mariachi Arriba, arriba, arriba Ya cayó, compadre Y ahora para cuny Colocha, colocha Mari Víctor Así me gusta ver Así me gusta ver Así me gusta ver Así me gusta ver Y cómo le gusta la gente de esa cuerda ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Rantado, perc NOTE! ¡O, oh! ¡ SCOTT! ¡Andre, to hace que blev ¡O, oh! ¡On! Para mis grandes amigos de la asociación Guachalal Arriba Sacolpa 13 de septiembre nos vemos allá en Joy Y el compito infantil Vénganse a bailar todos Y esto dice Guatubri Arriba, arriba, arriba Vamos a acompañar con más de la música Más de las canciones Saludos a mi amigo Kevin También que ya por acá nos acompañan Agradecido con el de arriba Ya viene compadre Vamos con más de la música maestro Y esto va para todas las solteras De Sacolpa ¡Solteras! Saludos a Rachelina Castro Saludos para mi amigo Chris Germán Ahí te abrazo compadre Para la abuelita con ese cariño ¡Que levante la mano! Que no tenga novio Que no tenga novio Que no tenga novio Y tengo calidad y tan esto para ser buen marido Y para ti soy el brazo para huayga, papá yo voy a ser muy complejo Y para ti soy el brazo para huayga, papá yo voy a ser muy complejo Que levante la mano, que no tenga novio Que no tenga novio porque voy a escoger Que no tenga novio porque voy a escoger Y para ti soy el brazo para huayga, papá yo voy a ser muy complejo Que levante la mano, que no tenga novio porque voy a escoger Que me levante la mano en las fotos lindas, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¡Los saludos! ¡Miren cómo está vosotros! ¡Los saludos a la familia! ¡Soy Gerónimo y Anchichi! ¡Ya vendrá el vecino con el de arriba! ¡Hay elotes! ¡Hay elotes! ¡Los saludos! ¡Que levante la mano, que no tenga novio! ¡Que levante la mano, que no tenga novio! ¡Porque vaya a escoger! ¡Los saludos! ¡Que levante la mano, que no tenga novio! ¡Porque vaya a escoger! ¡Jose Castro! Saludos amigos, José Castro Mejía Por acá dice, un plástico de la canción Como un perro amarrado Y su nevix número uno Saludos para la Guadalpana Cuatro por tres, eso por acá Mucho cariño a nuestros amigos Atentamente, Fidel Castro, eso Con mucho cariño ahí para la familia Castro Gracias por acompañarnos Amigos de acá de San Juanma y también los visitantes Nosotros seguimos probando la música Para todos ustedes en esta noche de fiesta Para toda la gente que por ahí está bailando Gozando, disfrutando de nuestra música Seguimos señores Contestemos ahí para todas Las hermosas mujeres y ladronas Tú eres la ladrona que me robó el corazón Y yo guardaba Para partir Para gastar Porque razón Sin consulta Y si es que amas Lo que esa vida Enamoré De ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Y mi cuidado Trátalo bien, si lo he robado, mírame, lléreme, besame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue esquivado Trátalo bien, si lo he robado, mírame, lléreme, besame, mírame, así Para qué razón, si consultes, te hiciste amar, en la que ya vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene queJjar Muy bien, cuidado, plátalo bien, si lo he robado, mírame, lléreme, besame, negra Mi corazón es delicado porque una vez voy a esquivar los pantalones Si me he robado, mírame que me beso y mírame así Mi corazón es delicado porque una vez voy a esquivar los pantalones Si me he robado, mírame que me beso y mírame así Mi corazón es delicado porque una vez voy a esquivar los pantalones Si me he robado, mírame que me beso y mírame así Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Arriba, arriba, arriba las manos arriba, 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 arriba las manos arriba Para la gente que está bailando, para la gente que está gozando ahí, eso con mucho cariño Vamos a poner la música Seguimos, seguimos para todos ustedes, conociendo Vamos a rir de la alegría para todos los amigos Amigos, por ahí disfrutando de la cerveza también, arriba la cerveza, arriba la cerveza, eso Seguimos con más para todos ustedes Más cumbia, vienes Y suena Y la puedes con él Atenidos Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Esa es su pregunta, cosas que no me gustaron Yo creo que hasta aquí sabes de qué hablo Por que eres así Por que eres así No te deseo más de corazón te digo No sabes de eso que no seas conmigo No sabes el tesor de que me has provocado Cuando el dinero me tiene acomodado Todo mi interior De que me sirvió Yo no merezco ser ciego no condenable En todo esto, aunque yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y así que a veces Nada sabe como lo quiere No pasa nada Porque ninguno de los dos se muere Y voy a olvidar Y voy a olvidar Quizá tú sí te hubieras dicho la verdad No te hubiera enamorado Y un tema sin jugar Suerte en todo Tengo que colgar Y básalo mami Y decido más de curar ¿Qué te has concedido? Y aunque seas feliz O que no sea conmigo No sabes el tesor de que me has provocado Cuando el dinero me tiene acomodado Todo mi interior De que me sirvió Yo no merezco ser ciego no condenable Y todo esto, aunque yo soy el responsable Por no preguntar O no preguntar Antes de empezar Y así que a veces Nada sabe como lo quiere No pasa nada Aquí ni cuando los dos se muere Y vas a olvidar Y voy a olvidar Yo no merezco ser ciego no condenable Yo no merezco ser ciego no condenable Y todo esto, aunque yo soy el responsable No merezco ser ciego no condenable Suerte en todo, digo que hay colgar. Bueno damas y caballeros, nos vamos a tomar nuestro descanso. Vamos a tomar nuestro descanso.